En un operativo inoquinado, la Municipalidad de Nuevo Chimbote, a través de la sugerencia de transporte urbano, intervino a 80 mototaxis informales que venían operando en diferentes zonas del distrito. Según el sugerente de transporte, Antonio Carvajal Castillo, los vehículos menores no contaban con sus documentos en regla, además los choferes tampoco tenían licencia de conducir. Los informales vienen cumpliendo normas básicas que nos avalan las ordenanzas, por ejemplo, los que tienen cajones musicales, los que tienen asiento lateral, y muchas veces les encontramos conduciendo sin documentación en regla como son la licencia de conducir. Eso es lo básico para nosotros y que estén en interna documentación, todo, normal. El funcionario detalló que los propietarios de las mototaxis deben pagar una multa de 96 soles en la comuna sureña. Además, tendrán que obtener su documentación para que puedan darles el permiso de operatividad y evitar así que sus vehículos sean internados en el depósito municipal. Es un remite de trabajo que ellos le permiten para poder salir de esta situación crítica que nos encontramos, siguen a trabajar, pero muchas veces se dedican más que todo a dedicarse al consumo de drogas, a hacer actos directivos, etc. Cabe detallar que el operativo se desarrolla en diferentes puntos de la ciudad como Garatea, Bellamar, Bruces, Ovalo de la Familia, Mercado de los Olivos, Pepao 3 de Octubre y Belén, lugares en donde este servicio es más requerido por la población.